...dando el parte de cuántos trabajadores y trabajadoras están participando en este importante evento. La clase obrera trabajado en Petróleos se reúne en una primera asamblea con el ministro del Poder Popular y presidente de PDVSA, Manuel Quevedo, también en presencia con el presidente honorario de esta estatal, Alí Rodríguez Araque. Vamos a escuchar entonces al ministro Manuel Quevedo. El ministro comandante Fausto, el doctor Alí Rodríguez Araque, de pie, un aplauso. Bienvenido, presidente. ¡Saludos solidarios! ¡Saludos solidarios! ¡Saludos solidarios! ¡Saludos solidarios! ¡Saludos solidarios! Bienvenido, todo nuestro respeto y admiración. A quien por siempre será el ejemplo, referencia de moral, de integridad, de honestidad, en la industria petrolera. Doctor Alí Rodríguez Araque. Creo que eso es indiscutible. Gracias por estar con nosotros, doctor. Gracias por darnos este apoyo a los trabajadores, a las trabajadoras de la industria petrolera. A nuestro querido presidente de CITGO, a Drúbal Chávez, también. Quien tiene toda una experiencia, conocimiento en la industria y con su valioso apoyo, CITGO, bueno, allí va a seguir adelante, siendo una empresa de referencia mundial. Gracias, Drúbal, por estar con nosotros. A nuestro vicepresidente de PDVSA, Ismael Serrano, quien está aquí presente también, que ha hecho un esfuerzo gigante, gigante, para ir articulando la comercialización. Bueno, también a nuestros invitados especiales constituyentes. Aquí tenemos a Tania, a los trabajadores, a Ricardo León, Yurvi Gómez. A todos los vicepresidentes, viceministros, a todos los trabajadores, trabajadoras que están hoy presentes. A la primera combatiente también de petróleo que se está integrando a la batalla, que me acompaña en la guerra de todos los días. Bueno, esta jornada, cuando nosotros la estemos culminando, va a ser la jornada histórica de un nuevo comienzo de la PDVSA moderna, de la PDVSA revolucionaria, de esta nueva etapa de la revolución bolivariana, y lo que significa la participación de la industria petrolera, de la industria petrolera, de la industria petrolera, de manos de los trabajadores, de manos. Bueno, porque son los trabajadores, los partícipes de esta gran etapa. PDVSA no solo es el corazón, el centro de la economía nacional, sino que además es una industria de referencia, de eficiencia, de trabajo honesto. Eso es muy importante, de trabajo para la construcción de la patria que hoy tenemos. Palabra cierta, diría por allá nuestro comandante eterno, también lo diría el presidente Nicolás Maduro Moro. Palabra cierta, diría por allá, nosotros estamos pasando unos momentos muy importantes para la industria petrolera. En primera instancia, nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, nos ha fijado unas metas en el corto plazo, para no decir de inmediato. Y la primera meta, es una meta de reestructuración, de reestructuración para colocar la estructura de PDVSA, el potente motor de PDVSA, en todas sus diferentes áreas de producción, de refinación, de todas sus áreas de la comercialización, de hacerla competitiva al beneficio del pueblo. Que deje de ser una maquinaria burocrática, pesada, y ya hemos comenzado a dar los primeros pasos. Para que PDVSA se deslastre de todavía algunas anclas, ¿no?, que nos dejó la burocracia elitesca, que nos costó romper en el año 2002-2003, y que algunas de esas anclas sobrevivieron, sobrevivieron y quedaron enquistadas en la industria. Enquistadas, quedaron como quistes de la corrupción. Penetraron algunas de las estructuras básicas, fundamentales, y que venían con todo un plan en el año 2017, para utilizar la industria petrolera en contra, en contra de la economía nacional. Es decir, para desmantelar su producción, para dar un golpe a la economía venezolana. Ese plan ha sido develado, un plan articulado desde el norte. Nos golpearon Citgo, y la industria petrolera venezolana también venían con un plan de sabotaje articulado. Ese plan, y quienes han participado en ese plan, quedaron descubiertos y son llevados, y serán llevados a la justicia todos los que participaron, todos los cómplices, todos los que participaron, y la fuerza, y la fuerza de los trabajadores que estamos hoy presenciando en esta videoconferencia, que no tiene comparación histórica, no la hay. Porque la expectativa es que en PDVSA realmente se haga una verdadera depuración, una limpieza, y que de los trabajadores, honestos. ¡Aplausos! 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 Esos casos que han sido identificados, no representan a los trabajadores y trabajadoras honestos y honestas de la industria petrolera, no nos representan, para nada. No, nosotros somos más los honestos, los trabajadores, los que nos levantamos a trabajar todos los días. Somos más. Somos los revolucionarios, somos los de Chávez, somos los de Maduro, Somos los de la revolución bolivariana. ¡Aplausos! Somos más. Somos más. Somos más. ¡Aplausos! Y otra de las metas que nos ha impuesto nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, que es una meta, una meta para nosotros, pues, en lo inmediato, en lo en lo realizable, en lo posible, con todo el espíritu de trabajo que nos caracteriza a nosotros, la industria petrolera, es recuperar la capacidad de producción de un millón de barriles de petróleo. Y lo vamos a hacer. ¡Aplausos! Y lo vamos a hacer. Si pudimos construir más de un millón de viviendas, podemos nosotros recuperar más de un millón de barriles. ¡Aplausos! Si podemos. Si podemos. Si podemos. Si podemos. Si podemos hacer casi las dos millones de viviendas, podemos recuperar un millón de barriles de petróleo. ¡Aplausos! 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 Y eso lo vamos a lograr con el apoyo de ustedes. ¡Aplausos! Con el apoyo de ustedes. ¡Aplausos! ¡Aplausos! de las medidas de recuperación de la producción, nosotros tenemos que participar en cada vez hacer los procesos internos más eficientes. Más eficientes. Y eso se logra a través de Contraloría Laboral. Así, eso es que se logra. Aquí el que esté en una oficina tiene que estar trabajando, no puede andar de vago, no puede estar amparado en algunos sinvergüenza. Tiene que ser a través del trabajo. ¿Y quiénes saben los que andan trabajando? Miren, yo les voy a hacer una pregunta a ustedes. ¿Y es que acaso ustedes no reconocen quiénes son los mejores gerentes en la refinería, en los campos? ¿Ustedes no saben? ¿Ustedes sí saben? ¿Ustedes lo pueden identificar? Fulanito. ¿Y también saben quién es el más flojo? ¿También saben el que no va a trabajar? Claro. Tiene que haber una verdadera revolución de asamblea de trabajadores. Tiene que ser esa la vía. A mí me preguntan, a mí me preguntan, a mí me preguntan, mire, y allí en presidencia, ¿quién es la que más se destaca o el que más se destaca aquí? Uno sabe, fulanito de tal, ¿o no? Bueno, ese tiene que ser el jefe, será. Los que se destaquen, los más preparados. Los más preparados. Miren, miren. ¿Y saben por qué yo estoy haciendo estas reflexiones? Porque de una vez ya, nosotros, cuando decimos que estamos en revolución, nosotros tenemos que hacer cambios estructurales, cambios en la organización, cambios en la cultura organizacional. Basta, que lleguen mafias y se instalen y los apoyen los jefes. Basta, basta, hay que identificarlo. Basta. Basta. Ya basta. Hay que señalarlo. Ya basta. Ya basta. Si nosotros queremos hacer una verdadera revolución, debemos cambiar los métodos, debemos cambiar la cultura organizacional. Debemos cambiar la cultura organizacional. Del dejarse, del quedarse calladito. Mientras el jefe anda haciendo desastre, mientras anda en conductas inmorales, mientras está desviando la producción, mientras está desviando y enriqueciéndose, se tiene que acabar. Se tiene que acabar. Y se va a acabar. Y lo más importante, y lo más importante, es que nosotros no seamos pasivos, nosotros tenemos que ser activos, activos, sin medias tintas, sin medias tintas. Nosotros cuando decimos que es PDVSA, y Venezuela también, es revolucionaria. Es porque nosotros decidimos cambiar. Chávez despertó al pueblo, les dijo despierte. Porque ¿saben qué? Nosotros, a nosotros, a nosotros no nos va a volver a dominar, ningún imperio, ninguna burguesía. Eso quedó atrás. Eso quedó atrás. Y una última reflexión. Una última reflexión. Y esta estoy seguro que le va a gustar más que toda. Seguro. Seguro. Y es que nosotros, tenemos que identificar, y no podemos ya permitir más saboteo, y escuálidos en PDVSA. Ya basta. Basta. Hay que recordárselo todos los días. Y pasarle por al lado y decirle, escuálido. Ya basta. Ya basta. Y cuando decimos ya basta, hay que pasarle todos los días por al lado. Todos los días por al lado. ¿Qué haces aquí, escuálido? Buenos días, escuálido. Buenas tardes, escuálido. Tienes que ser un trabajador de la Venezuela y la PDVSA revolucionaria. Basta. 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 Se acabó. Vamos a dejarnos de tontería. Por el centro. Por el centro. Por el centro. Por el centro. Porque hay. Hay. Hay quienes se disfrazan. Hay quienes se disfrazan. ¿Y saben? Miren. Limpieza. 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 Bueno, fíjense ustedes, porque nosotros, y esto no puede ser una mera consigna, no, esto tiene que ser acción, nosotros tenemos que ir a los campos petroleros, a la refinería y decirle ya, basta contigo, si vas a botear, te vas de la industria petrolera, te vas, te vas. ¡Reformación! 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 Porque ya basta, ya basta, y fíjense, fíjense, y esto lo vamos a hacer posible, solo con la organización de los trabajadores, no nos caigamos a mentiras. Así es, yo también estoy restiado, nosotros estamos restiados toditos. Tenemos que hacerlo con los trabajadores, nosotros tenemos que agarrar, miren, esa tarea pendiente que nos dejó nuestro comandante Chávez, y de decir revolución, socialismo, y más socialismo, ejecutarlo, con la acción de todos los días, con el comportamiento, la exigencia, la supervisión, el trabajo. Tenemos una tarea pendiente, tenemos una tarea pendiente, y nosotros, y nosotros, y nosotros, y nosotros venimos por la línea de Chávez, derechito, por el centro, no le vamos a fallar al país, te lo juro, te lo juro, no le vamos a fallar al presidente Nicolás Maduro Moro, ya no más, ya no más de traiciones, basta de traiciones, basta de vendepatria, basta, basta, ya basta. ¡Vamos a blindar PDVSA contra los corruptos! ¡Les voy a decir algo! Uno tiene que escuchar, uno tiene que escuchar a los trabajadores. Uno tiene que escuchar a los trabajadores. Y yo voy a solicitar una auditoría a todas las auditorías internas de PDVSA con la Contraloría. A todas las auditorías internas de PDVSA, a todas, pues no es posible. Miren, 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 fíjense ustedes, fíjense ustedes, nosotros hemos escuchado palabras muy importantes. revisar a las auditorías, miren, fíjense ustedes, fíjense la Contraloría, compadre, la Contraloría Social. Hay que activar la Contraloría Social, se acabaron esos grupos, donde entonces los trabajadores no pueden pasar, no pueden saber. tienen que ser, tienen que ser, tienen que ser unidades de funcionamiento abiertas, transparentes. Bueno. ¡Que hable el pueblo! 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 Pero es que tenemos que decir nuestras verdades. Y es que si uno no las dice, se le queda como algo aquí engatillado en el pecho, ¿verdad? Y toda Venezuela, todos los trabajadores, los 30 mil trabajadores que están ahí conectados, tienen que escuchar que aquí llega una revolución, pero verdadera, pues, la de Chávez. Es seguir el impulso. y que no vamos a parar que no vamos a parar que no vamos a parar primero porque nos acompaña la historia la fuerza de Chávez la fuerza, la moral la moral de Chávez por eso por eso yo de verdad quiero darle la palabra a nuestro presidente honorario que además es un héroe para todos nosotros un héroe, un héroe un héroe comandante Fausto es un héroe vamos a recibirlo de pie para que nos diría sus orientaciones como presidente honorario de la mejor empresa petrolera del mundo, no tengamos duda que vamos a recuperar nuestro sitio de eficiencia no podrán con nosotros no han podido ni van a poder conservemos la moral intacta conservemos la moral intacta como la ha conservado el doctor Alí Rodríguez Araque esa moral la integralidad la eficiencia doctor con el aplauso de los trabajadores le doy la palabra para que se diría a nosotros bienvenido a su industria petrolera bienvenido doctor saludo saludo del solitario y revolucionario saludo del solitario y revolucionario saludo ¡Gracias! Nunca es lejos, siempre estamos cercanos. Yo voy a compartir con ustedes algunas reflexiones. Más para la agitación, para la reflexión. Hay un comentario previo. Venezuela vive hoy, como todos lo sabemos, una crisis de vastas proporciones. Que obedece a factores internos y también a factores externos. Los internos son bien conocidos. Los externos también, pero los externos hay que conocer cuáles son sus planes. Cuáles son las orientaciones trazadas. Y para eso no hay que ir muy lejos. Además, el señor Trump ha hecho distintas declaraciones muy enfáticas. Que incluso comprende la posibilidad de intervención militar en Venezuela. E internamente hay, como siempre, la complicidad de los traidores. financiado generosamente por toda esa reacción internacional que les permite, como estamos viendo, viajar por todo el mundo, seguro que en primera clase. Y trabajar desde adentro, desde afuera, por asfixiar a Venezuela. En los tiempos en que el presidente Allende estaba en la presidencia de la República por voluntad democrática del Perú chileno, Kirchner trazó una frase. Dijo, vamos a hacer chillar la economía chilena. Y llevaron adelante ese plan. Uno estudia ese plan y encuentra que el intento con Venezuela no es nada nuevo. Es una especie de modelo que tienen para aplicar contra todos los países. ¿Qué ocurre hoy? En el Estado Internacional, bueno, están bloqueando todo el movimiento financiero. Hay que, entonces, trazar nuevos mecanismos para el movimiento de las cuentas de PDVSA. Hay que apelar, pues, a otras monedas, como el yuan, porque el dólar para nosotros está bloqueado por orden de Trump. Y eso tiene, además, entonces, podría abundar mucho, pero hago simples referencias. Un conjunto de acciones que tienen listas en Estados Unidos. Los hijos del pueblo de Trump y la intervención militar es un grado de lo que yo tengo establecido, pero se implica, primero, desestabilizar al país e intervenir por razones humanitarias. A eso tenemos que estar atentos todos y, particularmente, nosotros que estamos aquí y los que nos están oyendo en las respectivas regiones. Pero quiero referirme, entonces, en medio de este cuadro, a lo que es PDVSA hoy, a lo que ha sido PDVSA y a lo que debe ser PDVSA para el presente y para el futuro. Creo que la gran tarea de PDVSA le corresponde, una vez más, jugar el papel de vanguardia del proceso revolucionario venezolano. Hay un alto grado de conciencia patriótica en nuestras fuerzas. Y la primera tarea es agrupar fuertemente esa fuerza que existe en PDVSA. y yo me permito trazar una imagen. Hay que ir lo más lejos posible para convencer a los vacilantes no atacarlos y atraerlos. Lanzar la atarraya lo más lejos posible con una política de amplitud y evitar por todos los medios el sectarismo, porque el sectarismo aísla de las masas, a Isla del Pueblo. Un segundo aspecto que quiero destacar en cuanto al rol de PDVSA es una frase que me he cogido de Mao Zedong que me gustó mucho. Nosotros estamos al frente de las tareas estratégicas hombres y mujeres rojos, rojas y calificadas. rojas por el grado de conciencia que estoy seguro que aquí existe, pero también calificados para abordar las tareas que tiene este núcleo. Hay que tomar en cuenta lo siguiente. Nosotros hemos tenido dos grandes conflictos. Uno que fue frontal, porque formaba parte incluso del plan nacional para derrocar a Chávez. Diciembre de 2002 fue el más agudo. Desde el 2 de diciembre estábamos produciendo tres millones de barriles. El 28 de diciembre estábamos produciendo 18 mil barriles. La verdad que el enemigo tenía tomada PDVSA. El Estado Mayor de PDVSA era de esa fuerza reaccionaria que quiso utilizar a PDVSA e incluso me lo dijeron a mí para obligar a que Chávez se fuera. Bueno, Chávez no se fue, se fueron ellos. Pero eso hay que verlo objetivamente significó un golpe por PDVSA, no solamente el paro, la pérdida de una fuerza importante calificada que en muchos casos encabezaba los distintos procesos y querían convertir a PDVSA como era su consigna en una referencia mundial. una empresa de referencia mundial, es decir, igual que ExxonMobil, etcétera, esa es su visión, su visión neoliberal y no PDVSA como una estructura a servicio del poder venezolano como tiene que ser. Ahora, en todo plan y en toda política hay que tener claros donde se ponen los énfasis. Hay un conglomerado de problemas en el país y en PDVSA pero yo incluso hablando con el presidente hablando con una cantidad de entrevistas que he hecho creo que hay una conclusión incuestionable. La gran tarea del PDVSA hoy es incrementar la producción. Tomar en cuenta que en los planes contra PDVSA el ataque está dirigido a debilitar la producción porque eso resta un ingreso muy importante y yo diría que es vital para la economía nacional incluso un gasto financiero para los planes del gobierno para... En consecuencia mi general en eso hemos estado de acuerdo creo que el énfasis es concentrarnos en garantizar que se eleve la producción y que esa producción sea sostenida que no sea un problema coyuntural. Como ustedes saben hay una categoría que es muy importante garantizar que es la capacidad de producción independientemente de que no elevemos la producción a esa capacidad a full capacidad a más que salir un error pero si hay que tener un excedente siempre que sirve para los movimientos normales del mercado petrolero mundial hoy la OPEP estableció hoy no para esta fase la OPEP estableció un conjunto de cuotas de producción y yo creo que nosotros podemos llegar prácticamente a los 2 millones de barriles de donde nos encontramos debe ser el objetivo es más por lo que ya dije plantearnos un objetivo de llegar a una capacidad de producción por encima de la producción y eso implica concentrar una gran atención al sector producción ahorita yo afirmo que la suerte de este plan de estas políticas dependen del sector de producción de PDVSA eso no disminuye la importancia de los otros porque está bien tú produces y el transporte y la exportación y la distribución por el mercado interno en el mercado interno hay que hacer de verdad una verdadera revolución ahí tenemos muchos vicios y una gran interno y aquí viene algo que ya mencionó un compañero esto puede ser nosotros podemos hacer planes muy bonitos pero si no hay control y fiscalización eso será inutil ahora a quien a quien corresponde ese control y fiscalización ciertamente corresponde en buena medida a los propios trabajadores pero tiene que haber un órgano externo que ya existe por ley que es el que establece los controles de la producción en general de Venezuela y la fiscalización también y lleva entonces las cuentas para la elaboración de los presupuestos nacionales si bueno ahí está está el sanidad pero hay otros organismos que no me vienen abriendo a la mente la guardia nacional pero también el presidente le llama Sama si eso eso pero insisto esto tiene que ser combinado del ministerio de energía y minas que es quien lleva la planificación y el control porque el ministerio de energía es el que representa al estado pero pero está también en el ceniat que está en distintos organismos mire yo tengo mucha confianza en los trabajadores siempre han tenido pero esa fiscalización tiene que ser externa también se hace internamente y se pueden combinar las dos fiscalizaciones y particularmente el control debe estar por supuesto los puntos de acumulación hasta los puertos de exportación la refinería pero también la parte que corresponde al mercado interno y muy particularmente de derivado gasolina diésel etcétera porque ahí es donde están las fugas la corrupción y controlar cada etapa de esos procesos ya de distribución miren es relativamente fácil controlar cuánto estamos produciendo hay que controlar cuánto llega a los puertos para hacer las cuentas si hay extravío de barriles en el camino y sobre todo después de la refinería a los consumidores entonces son líneas de distribución siempre miren los que han leído van a van a coincidir esto conmigo siempre en las revoluciones uno de los ataques ha sido a la distribución puedes importar todos los alimentos que quieras pero te quedarán escasez a través de la perturbación de la distribución de el ocultamiento por ejemplo de alimentos y el encarecimiento de la inflación ese problema lo tenemos hoy afortunadamente hay una creo yo eficaz fiscalización y se está castigando a estos especuladores que acumuló para después vender más caro es decir porque hoy estamos como una especie de cerco no lo vemos en términos militares y los cercos se establecen para aniquilar la fuerza si nosotros nos dejamos cercar y que ese cerco se consolide en torno a Venezuela el de Trump y además el que está alimentado y apoyado por fuerzas reaccionarias internas bueno vamos a sufrir mucho y sobre todo nuestro pueblo y hoy eso está dirigido a dos aspectos de Venezuela alimentos que es una parte muy sensible y medicinas pero esa tiene que incorporarse al control el estado en guardia delito por hacer control eso es el doctor porque con el permiso de mi general con el permiso de mi general que sabe más que yo de eso vale la pena hacer un símil militar cuando yo hablé del cerco nos están cercando y tú tienes que buscar cuando te están haciendo el cerco donde está el punto de ruptura del cerco hoy ese punto de ruptura es que garanticemos que haya comida y que haya medicina porque ahí hay un aplausos que lo que entra tanto por proporción interna que por cierto tenemos cifras alentadoras en este orden sería bueno que un día Wilmer Castro expusiera como va eso aquí ante ustedes un plancito de los ministros que tienen aspectos relacionados que hagan presencia ahora miren es muy importante ahorita algo que ha sido muy castigado por la corrupción en Venezuela y es la ética yo tengo la convicción de que la ética es la cúspide de la cultura se habla mucho de la cultura rentista y creo que muchas veces no se sabe muy bien en qué ocurre con esa cultura rentista pues el resultado de un esquema de distribución de la renta de la parte de ingreso que no es producto del trabajo nuestro sino producto del monopolio que tenemos sobre una porción importante de petróleo y como todo propietario un recurso natural tiene derecho a cobrar una contribución por el acceso a ese recurso natural bien sea tierra o una mina o un yacimiento petrolicio en las cuentas nacionales no aparece esto desagregado pero nosotros para nuestros estudios tenemos que desagregarlo el ingreso petróleo tiene varios componentes el primero son las regalías sobre el cual se está haciendo un trabajo y algunas propuestas que ayer conversaba con el ministro de hidrocarburos ya habrá tiempo para que ustedes mismos lo discuten está lo que es el impuesto sobre la renta que es sobre la ganancia más otras contribuciones que considera el Estado cada uno de esos aspectos debemos revisarlo como está yo tengo aquí una pregunta que surgió también de la intervención de ustedes esto es lo que ocurre en torno a la juramentación de todas las fases de trabajadoras la depuración que ordenaba el presidente de la república Nicolás Maduro Moros en torno a la estatal más importante no solamente de Venezuela sino de América Latina y una de las más importantes del mundo petróleo de Venezuela